en el ámbito de la libertad. Señorita Quispe, por favor, si me podría apoyar. ¿Aló? Sí, Adela, en este momento voy a compartir. Gracias. Adelante, ingeniero. Ya se inició la grabación. Bien, buenas tardes con los presentes. El día de hoy vamos a tratar el tema concerniente a la producción de plantones forestales, bueno, llevando como experiencia de la institución agro-rural, es decir, a nivel de viveros comunales. Adelante, por favor. Bueno, el organigrama de nuestra institución, encabezada por nuestra dirección ejecutiva, el ingeniero Marco Enrique Rivero Herrera, y así como nuestro jefe de Ideas Zona de la Libertad, el economista Simón Vilcha Cerna, y mi persona que el día de hoy está manifestando las experiencias en cuanto a este tema, ¿no?, de producción de plantones forestales. Como objetivo de este tema, bueno, es de proteger, establecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, así como detener y revertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica. Los temas que se ha previsto compartir con ustedes, importancia y tipos de vivero, ubicación y diseño, producción de plantas, labores culturales, consideraciones para la plantación forestal, el traslado de los mismos plantones y la plantación netamente al tema, ¿no? Un vivero forestal es un terreno en el que se cultivan árboles pequeños o plantas de otras especies con la finalidad que crezcan con condiciones de calidad, ¿no?, ya que son pequeñas. La importancia de estos viveros es que nos permiten la conservación y mejora del recurso genético, ya que las semillas se producen en forma eficiente y se evita la pérdida de las mismas en su germinación, así como se desarrolla material de alta calidad genética, permite, por otro lado, actividad de educación ambiental, ya que nos sirve como material de capacitación y genera la producción de plantones forestales netamente, ¿no?, al tema. Podríamos, dentro de la experiencia que tenemos como institución, hemos podido percibir cuatro tipos de viveros, encabezados los viveros centrales, sobre todo que trabajamos a nivel institucionales, muchas de nuestras unidades zonales de agro rural cuentan con estos viveros centrales, donde su capacidad de producción son mayores a un millón. Los viveros descentralizados son algo parecidos, pero en dimensión menor a un millón de árboles, ¿no? Por otro lado, tenemos los viveros temporales, como su nombre lo dicen, cuentan con camas de repique y son para una campaña corta, ¿no? Podríamos tratarlo así. Y sobre todo, donde nosotros enmarcamos nuestras actividades de producción forestal, está enfocado a los viveros comunales, que estos viveros están cerca a los lugares de plantación y permanentemente venimos trabajando la producción de estos plantones a ser instalados en los años que se viene trabajando. Las consideraciones de ubicación es muy importante, ya que ahí vamos a manejar las plántulas pequeñas y es necesario darle las condiciones óptimas, es necesario contar con disponibilidad de agua, debe estar cerca a la población para que lo cuiden y no haya daños, a lo mejor, de personas que los lleven, los roben, pues no, por lo surten, ¿no? Por no decir así. Tienen que estar protegidos de daños de animales, por ejemplo, ¿no? La topografía tiene que ser las camas casi nivel para poder realizar las prácticas culturales posteriores como deshiervo, ¿no? El tamaño del vivero está en relación a la cantidad de plantas, lo que se define la dimensión, ¿no? Puede ser un vivero central o lo que le mencioné anteriormente. Por otro lado, el área de almácigo y de replante, con la finalidad a la cantidad que vamos a producir en las camas de repique, ¿no? Bueno, acá lo veo a nuestro amigo Jorge Moreno, con el respeto, es su diseño de vivero que cuando tuve la ocasión de trabajar con Ancas, hasta ahora lo conservo y es un material de compartir con los demás interesados en este tema, ¿no? Y justamente es necesario contar con un cerco perimétrico, distribuir las camas de repique, como les manifesté, las camas de plata banda o para embolsado, debe contar con sus caminos, con sus canales de riego, su cama compostera, sus galpones para los materiales de sustrato, un área para guardanilla y sobre todo que esté cerca a la población, para la custodia, sobre todo del mismo. Continúe, por favor. Bueno, dentro de las actividades que se ejecutan dentro del establecimiento de plantaciones forestales, en la producción de plantas, y dentro de la producción de plantas es necesario cumplir las especificaciones técnicas, como mencioné, se debe contar con agua permanente y limpia, accesible para la mano de obra, ya que se va a requerir para las distintas actividades en cuanto a labores culturales de manejo de este vivero, debe estar cercado, debe ser accesible al acopio de materiales, que no esté muy lejano, las buenas instalaciones de camas de replic y sistema de riego, para que haya un buen drenaje de los mismos y puedan crecer estos plantones. En cuanto a la preparación de sustrato, según la experiencia que tenemos, lo que se busca es la textura del suelo, en este caso, los materiales que utilizamos, la tierra negra, la turba y la arena. Y la experiencia para doblar la textura, sabemos que la arena te da soltura al suelo, y por lo tanto, lo que la experiencia nos ha permitido ya identificar la proporción, son la de 5, por ejemplo, 5 metros cúbicos de tierra, 3 de turba y 2 de arena, o en las condiciones de sierra donde venimos laburando. Continúe, por favor. Acá una vista, al menos, de la cama de almácigo, cómo es que prosperan ya los plantoncitos en el sustrato, preparado. Avance, por favor. Es necesario tener en consideración los problemas suscitados en la secuencia de llevar a cabo este vivero, ¿no? Al menos, se ha encontrado preparado, en cuanto al sustrato, en que a veces hay presencia de óxido, y por lo tanto, el suelo no drena, se compacte, por lo tanto, hay deficiencia en cuanto al desarrollo de este plantón. Por otro lado, la escasez del agua, no se tuvo en consideración este recurso tan importante, y por lo tanto, algunos proyectos hemos tenido también limitaciones que no han cumplido las perspectivas esperadas. A nivel de almácigo, es importante desinfectar el suelo, para ello, bueno, hasta ahora utilizamos en cuanto al formol, pero hay condiciones ya en cuanto a lo privado que utilizan el bromuro de metilo, ¿no? Es un gas más técnico, y eso a criterio de las condiciones de recurso, sobre todo, que se cuente, para poder prever este tema con la desinfección de sustrato. El manejo de tinglado es muy importante para poder controlar el ingreso de luz y de temperaturas, sobre todo, para controlar, ya que tenemos que tener en consideración que estos plantones son prácticamente pequeños, ¿no? Como un bebé, el humano. Y el tinglado, la función que cumple es de amortiguar, de exceso de temperaturas. Por otro lado, es necesario lo que hemos presentado es el ataque de chupadera, ¿no? Y por eso se recomienda que el suelo debe tener textura y que drene, ya que en el exceso de humedad es que prospera esta enfermedad, ¿no? En cuanto al embolsado, bueno, algunas vistas que he podido recopilar de las experiencias de los trabajos que se vienen realizando en las distintas regiones del país, el sustrato tiene que tener buena textura y ya se les manifestó, ¿no? Que lo que lo compone es tierra agrícola, turba y arena y no tiene que quedar aire en la bolsa para que sea compacto y pueda prosperar este plantón. en cuanto al replicado es bueno lo de la experiencia que se les puede manifestar de que es el la fase crítica podemos identificarlo así ya que si hacemos un mal replicado tenga la certeza que no va a ser un plantón de calidad por lo tanto vamos a tener perspectivas negativas a futuro en cuanto a esas plantaciones ya que solo nos servirán para leña, ¿no? Y no para el objetivo de producción y para lo que se produzca y a la comercialización respectiva. Continúe, por favor. Bueno, esto también lo puede recopilar este material de experiencias de que cuando un plantón no se le da también las condiciones para replicado no prospera dentro de la bolsa dentro del sustrato. Continúe. Adelante. Bueno, este es un gráfico también que lo lo comparto. Tenemos la bolsa y cómo debe quedar el plantón, ¿no? Es decir, al cuello que estuvo en el almásico esa medida tiene que también ir a la bolsa en cuanto a replicado. Si lo ponemos más profundo o sobre el nivel que estuvo en el sustrato la planta va a tender a decaer y hay la probabilidad que pueda morir ese plantoncito. Adelante. Bueno, en este gráfico podemos demostrar cómo debe quedar el plantoncito, ¿no? Como le manifesté, el cuello debe ser la misma longitud a lo que se encontraba en la cama de almásico. Adelante. Y ahí podemos apreciar toda la secuencia desde que se obtiene la plántula de la cama de almásico cómo se con el replicador se hace el hoyo para poner la plántula y con el sustrato con textura suave para poder compactarlo y no quede aire en la raíz de este plantón. Adelante. Y como podemos apreciar en estas vistas ese es el objetivo que nos dio un plantón de calidad, ¿no? que sea óptimo para llevarlo al campo definitivo y obtengamos un macizo a futuro ya por los beneficios que conocemos, ¿no? Que va a ser desarrollado económicamente para el país. Bueno, acá los replicados deficientes como les mencioné en este caso se ha introducido mucho el tallo y en la segunda vista muy encima y por ende ese plantón va a morir a futuro no va a ser un plantón de calidad. Y ahí las vistas que pueden ver en cuanto a un suelo pesado, ¿no? Sobre todo con presencia de metales prácticamente es muy duro y el problema de estos suelos arcillosos es de que cuando el agua mucho retiene y en sequía también se vuelve muy duro y por lo tanto el plantón no va a tener las condiciones necesarias para que pueda desarrollar como se espera. Por ejemplo, acá esta vista nos podemos demostrar cuando un sustrato no ha sido bien preparado, hay exceso de tierra y sobre todo con presencia de óxido, ¿no? Y como podemos ver lo que le manifesté es un suelo muy duro, muy fino y por lo tanto no drena y cuando está exceso de agua va a encharcar por lo tanto va a podrir a la plántula y cuando le carecen de recurso hídrico se va a volver compacto como un adobe y como consecuencia ese plantón va a morir y la causa fue de no preparar un sustrato como el aspecto técnico que se recomienda. Acá podemos apreciar las deformaciones de raíces donde la causa ha sido el más repique por eso le manifesté que la actividad crítica de que si no hacemos un repicado óptimo ¿no? es la consecuencia como eran las deformaciones de raíces y como consecuencia este plantón sólo no va a servir para combustible ¿no? para leña no va a haber condiciones para explotarlo y que se agregue valor económico acá podemos ver todo miren la pérdida que hay en proyectos de inversión en donde no se ha tenido en cuenta esta fase de repicado ¿no? y de preparación de sustrato por lo tanto viene el desánimo para el beneficiario y como consecuencia a veces que no apuestan en los proyectos de inversión en los temas de deforestación por esta causa y esta y estos malos antecedentes que también somos conscientes se ha presentado en nuestra institución y muchas instituciones que trabajan en esta actividad por lo tanto lo que buscamos socializar y que vean lo que no se debe hacer para que un proyecto cumpla los efectos de impactos esperados o sea positivo ¿no? en cuanto a las labores culturales es necesario que un vivero trabajamos cuando la ladera es un suelo es accidentado se recomienda hacer bancales por lo mínimo dos camas para que haya las condiciones de en los deshiervos ¿no? sobre todo para atacar las malezas de lo contrario sería incómodo trabajar en esas condiciones vienen también los riegos ¿no? y como le mencionaba lo que se busque que este plantón si pongo el ejemplo es como un soldado que esté preparado para ir a sobrevivir a las condiciones adversas que le espera en lo futuro ¿no? cuando está en el campo definitivo bueno las consideraciones para la plantación forestal que debemos tener en cuenta sobre todo es que sea un plantón de calidad este es nuestro objetivo la primera etapa de el trabajo de vivero lograr un plantón de óptimas condiciones ¿no? si es en planta banda que obtenga un tamaño de unos 60 centímetros riguroso ¿no? rustificado y si es producido en bolsa por lo menos unos 30 a 40 centímetros de tamaño ¿no? es un plantón óptimo para llevarlo al campo definitivo y ya es necesario tener en consideración para cumplir con el objetivo lo siguiente ¿no? es necesario el clima asegurándote en la precipitación que llueva ¿no? por eso se estila iniciar la plantación forestal cuando tenemos el inicio de lluvias bueno hace años atrás se iniciaba desde noviembre a octubre pero ahora vemos que el cambio climático nos ha afectado ¿no? y ya si hacemos un antecedente de tres años atrás ya las lluvias no inician en septiembre sino en febrero y se prolonga hasta mayo hasta junio entonces es criterio ya del profesional en este caso encargado de los proyectos de tener en consideración los el cambio climático ya que se presenta hoy en día y prever y aprovechar el agua ¿no? en cambio la topografía también se mide con el clinómetro no es necesario a mayor temperatura mayor de 70% ya no es posible plantar por las mismas condiciones hasta para el en cuanto a la mano de obra puede haber accidentes ¿no? por la misma inclinación del suelo es necesario antes de realizar una plantación llevar a cabo una calicata para hacer la contextura del suelo ¿no? y en función de eso prever el manejo que se va a dar y cumplir el objetivo que crees que se plantó que no suceda experiencias a veces que instalamos pasan los años de lo considerado para lograr el producto y no hay las condiciones es necesario también el distanciamiento ¿no? un suelo si es pedregoso hay ciertas especies que por necesidad lo podemos instalar tal es el ecalipto ¿no? pero si hacemos un comparativo del pino el pino exige condiciones óptimas casi como un cultivo la alcalinidad también es muy importante tener en cuenta ¿no? ya que va a estar en función a la especie que se adecua y estamos bueno lo que podemos sugerir que la mayor parte de especies se adecúan en un pH neutro ¿no? entre los 6 a 8 ¿no? bueno el establecimiento de las plantaciones forestales va a depender como les vengo mencionando de todas las actividades que debemos tener en consideración desde la semilla la cama de almacigo hasta obtener el plantón de óptimas condiciones para poder ya pensar en el establecimiento de esta plantación donde el objetivo es obtener un macizo ¿no? ya sea de protección o para fines de producir economía para ello es necesario realizar las actividades como limpieza trazo y diseño ¿no? el diseño de las plantaciones está en función al objetivo de la plantación bueno lo que estilamos según nuestra experiencia conocemos lo que es el distanciamiento en el rectángulo triángulo tres bolillos y el cuadrado como experiencia en terrenos donde las condiciones son de ladera o de pendiente es recomendable realizarlo a tres bolillos ya que estaremos previniendo que ese suelo se erosione ¿no? y se forme una cárcava ya que podemos visualizar que el triángulo no la plantación va a mortiguar el agua de escorventía y va a dispersar pero si lo hacemos en cuadrado como les mencionaba para los suelos que son laderas vamos a propiciar la erosión de suelos y sobre todo desarrollar las cárcavas en terreno plano si se recomienda en cuadrado o rectángulo pero manifestando que en nuestra sierra del Perú que sea acidentada necesariamente tenemos que trabajar a tres bolillos continúe por favor acá podemos ver las experiencias ¿no? las brigadas de los trazadores como ven son terrenos donde se vista los plantones se va a una cuadría de avanzada por decir limpiando todo y vienen los los marcadores ¿no? que hay técnicas también y para posteriormente la brigada de viación ¿no? para hacer los hoyos de acuerdo a lo técnico de 40 por 40 en este caso que la experiencia ya hemos validado para trabajar así en cuanto a las especies forestales la oviación lo que me vengo manifestando ya hemos validado de que venimos trabajando de 40 por 40 estamos convencidos de que al hacer ese hoyo de esas dimensiones estamos convencidos de que el árbol va a tener el oxígeno y la aireación necesaria y cumpliendo con la técnica de viación que primero se tiene que sacar la tierra del fondo pase por favor la otra lámina para poder mostrarlo marcarlo mejor para fines de de metodología bueno la experiencia nos ha enseñado ya que es necesario el suelo fértil sabemos que está sobre los primeros centímetros del suelo ¿sí? y el suelo pobre está más profundo entonces la recomendación es de que hacemos hacer el cambio lo que estuvo profundo ponelo encima con la finalidad de que ahí bueno estallo nomás y el suelo que estuvo en la parte alta al llenar la tierra con el plantón es necesario que lo que estuvo en la superficie esa parte de suelo vaya hacia la raíz con la finalidad que hay de nutrientes y pueda absorberlo con facilidad este plantón continúe como le mencionaba una vez terminado ya la plantación debemos de hacer el cambio por ejemplo el A en la parte superficial y el B en la parte más profunda del hoyo hacemos el cambio por lo que le manifesté que en la parte superficial del suelo están los nutrientes y por lo tanto van al fondo con la finalidad que la raíz lo puede absorber con facilidad continúe bueno acá los suelos donde es nuestra realidad lamentablemente es así en la sierra de nuestro Perú donde desarrollamos las actividades de forestación desde luego ahí viene el criterio por ejemplo si hemos diseñado de 3 por 3 el distanciamiento y coincide con una roca en una ocasión se presentó la experiencia de que ahí en la roca comenzaron a hacer el hoyo entonces y es criterio también del encargado de hacer el acompañamiento de mover de sitio ya que no justificaría a lo mejor qué tiempo tomarnos en retirar de esa roca para poner el plantón continúe bueno lo que no debemos lo que no debemos hacer sobre todo respetar los caminos de vigilancia porque también hay experiencias de que al costado del camino de vigilancia de un canal instalamos el plantón tal vez no hemos hecho la limpieza de arbustos y por lo tanto nuestro distanciamiento no va a coincidir a lo que buscamos respetar sobre todo el cambio de sustrato de suelo como se le manifestó a veces lo llenamos como podemos al hoyo y como consecuencia no lo vemos la perspectiva de que avance este plantón en crecimiento ya que no va a tener nutrientes y aún más si es que no lo complementamos con ciertos abonos como van las silas el guano de corral esa plantación lo vamos a hacer muy lenta y viene el desánimo del beneficiario en este caso continúe por favor teniendo teniendo los hoyos ya nos viene la etapa de selección y transporte de las plantas les manifesté de que en cuanto al plantón producido en bolsa el tamaño que se requiere de 30 a 40 centímetros y en cuanto a platabanda de 50 a 60 centímetros con condiciones ya justificado para que pueda resistir la adversidad que le espera en el campo definitivo el transporte bueno lo realizamos desde el vivero que se ha producido con los medios que estén a nuestro alcance a veces utilizamos bolquetes que nos facilitan las municipalidades los gobiernos locales en este caso y con el mismo asémilas si está cercano a los mismos beneficiarios a veces usando nuestras fuerzas continúe por favor y acá les puedo mostrar como se les mencionó en la realidad tenemos el vivero y les trataré de desplazarlos a donde ya va a ser instalados donde se encuentran los hoyos y en los mecanismos que así lo realiza el beneficiar de estos proyectos bueno luego viene la plantación netamente ya le manifesté teniendo un plantón de calidad óptimo abriendo cumplido las etapas desde la producción en almácigo hasta el plantón óptimo estamos seguros que vamos a cumplir el objetivo para eso el proceso de plantación requiere bastante cuidado es otra actividad cumplir porque depende de esta actividad el buen crecimiento de la planta especialmente para el crecimiento de la raíz una vez en el campo las plantas seleccionadas los van dejando en cada hoyo para ser plantados esta actividad se realiza en los hoyos preparados y con la tierra de vuelta en forma inversa como les manifesté lo que estuvo en la superficie que vaya al fondo y lo que estuvo al fondo del hoyo hacia la superficie para continuar con la fase de poda radicular que le permita un buen crecimiento de la raíz y la planta continúe por favor antes de ponerle el plantón al hoyo es necesario realizar las podas para eso es la poda que se corta más o menos bueno en nuestra experiencia unos dos centímetros del fondo de la bolsa para cortar raíces y también los costados eso es con la finalidad de que el mismo plantón como medio de defensa va a incentivar a desarrollar raíces continúe ahí lo podemos percibir el corte que se hace el corte de raíces con la finalidad de que estimule este plantón y como defensa va a crecer sus raíces y va a luchar por vivir avance por favor luego la poda vertical o los costados de la bolsa igual esa misma función va a cumplir para que pueda absorber también nutrientes ya que la la bueno la plantación propiamente dice la plantación propiamente dice la etapa final donde se ejecuta en el que se ejecuta el trono definitivo después de haber realizado todos los pasos anteriores la planta es colocada en el hoyo previamente preparado la planta se coloca al centro del hoyo teniendo bastante cuidado que esté en posición vertical y derecho pues no para luego ser apisonado la tierra alrededor de la planta de afuera hacia adentro dejando un espacio más o menos de 1 a 2 centímetros entre el borde del hoyo y la tierra aficionada creando un espacio para la retención de agua es decir no se lo compacta pero se le deja un espacio de unos 2 centímetros para que aproveche el agua de lluvia almacene y pueda tener humedad ese plantón continúe bueno los errores que no debemos cometer ¿no? se ha visto también casos de que a veces con toda bolsa lo ponemos el plantón en el hoyo y como consecuencia ese plantón a pocos meses va a morir por otro lado plantar abajo muy bajo y durante la lluvia se llena de agua y por lo tanto el exceso de agua lo va a matar también esa planta va a faltar oxígeno a veces solo rompen las bolsas y como puedan lo ponen en el plantón si obviamos lo técnico que te recomienda es la poda de raíz tanto horizontal y vertical a veces ponemos la planta de costado como consecuencia esa planta va la raíz en lugar de introducir se va a ir saliendo hacia afuera del suelo plantar a un lado del hoyo solamente hace la poda horizontal y se nos olvidamos de las verticales porque los dos cortes son importantes para el crecimiento de la planta ya se le manifestó tanto para el crecimiento y sostenibilidad de la planta así como la absorción de nutrientes durante el traslado de la planta al campo nunca tomar oberrar por el tallo si se toma por el tallo se estaría lastimando la corteza siempre se coge de la bolsa continúe y en estas vistas podemos mostrar contando con el hoyo como ponemos la planta como la apisonamos y como debe quedar el plantón listo para esperar el agua de lluvia continúe es necesario al contarle con la plantación instalada protégelo sobre todo para los daños y poder aprovecharlas de que tanto esfuerzo que se haya realizado y suponemos que haya el daño de animales del mismo ser humano y para eso es necesario se estila lo que es alambre de púas más hoy en día con el apoyo de los gobiernos locales y la institución como es agro rural si se previenen en proteger este árbol para evitar ya los malos los daños que hemos percibido por no prever tomarlo como como un gasto y no como una inversión esta protección hay experiencia de que por no haber protegido estas plantaciones prácticamente se ha perdido considerablemente entonces hoy en día va la invocación de que ve los mecanismos necesarios para que cumpla su objetivo y no cause daño ya a la inversión realizada que viene haciendo tanto el beneficiario y las instituciones que lo viene apoyando en esta actividad continúe acá se puede percibir ¿no? la protección con postes ¿no? su distanciamiento es postes de 2 metros 40 con la finalidad más o menos 40 centímetros introduzca al al suelo y la diferencia que queda para pasar las los alambres de cuba y evitar el daño e ingreso de los animales ¿no? adelante bueno también hacemos las prácticas de manejo culturales post plantación después de instalados los plantones hacemos una evaluación de las plantaciones esto es importante para determinar el porcentaje de mortalidad que se ha dado ¿sí? posterior al periodo de verano así mismo podemos determinar el grado de marcipes temporal que va a permitir realizar la programación de riego estas evaluaciones las hemos después de un tiempo de la plantación ver qué porcentaje de prendimiento hemos tenido y ver también la necesidad de riego a lo mejor no nos podemos esperanzar a la lluvia a lo mejor es un año que no hay las condiciones y tenemos que ver los mecanismos de alguna técnica para para el riego ¿no? ya que la actividad necesaria para las plantaciones forestales especialmente en las áreas donde la capa de suelo es delgado áreas convexas esta actividad es con la finalidad de ayudar el prendimiento y crecimiento se realiza en los dos primeros años de plantación y eso es que cuida el árbol por eso se le manifiesta que si lo hacemos un comparativo con cualquier cultivo agrícola la actividad forestal es rentable ya que después de llevado al campo definitivo dos años el seguimiento que tienes que realizarlo en cuanto al cuidado de prendimiento riegos abono posteriormente en ocho años diez años contamos ya un árbol para poder explotarlo continúe en ese seguimiento que se realiza post plantación se realiza lo que es recalce es decir donde no ha aprendido las plantas por motivos a lo mejor de marre picado etcétera asimismo también se realiza la poda de formación es decir para que no compitan entre ellos a lo mejor sale dos tres tallos y se recomienda solo dejar uno para que no haya competencia y pueda desarrollar y en el tiempo óptimo podamos explotar explotar este plantón continúe es necesario también las prácticas silvoculturales como la poda y raleo en este caso del pino es bueno podalo y solamente debe quedar bueno lo que les puedo explicar si el árbol imaginariamente lo divide en tres partes ¿sí? alto medio y lo bajo se recomienda la poda no debe pasar de un tercio nada más del tallo que no sucede experiencia que lo entendieron al contrario lo podaron las dos partes y solo quedó la puntita nomás por rama entonces lo debilitamos y como consecuencia ese árbol está mutilado y más va a luchar por sobrevivir ¿no? y no su crecimiento va a detener entonces reitero solamente las podas que se debe realizar cada año y ya esta práctica está considerado poda manejo solamente un tercio del tamaño del árbol debe ser podado ¿sí? así mismo el manejo de rebrotes ¿no? como acá podemos percibir cuántos tallos tiene por lo tanto está compitiendo y más de taques ensancha como si fuese caña de azúcar y lo recomendable es dejar solo un tallo para cumplir el objetivo que buscamos ¿no? que sea de producción pues continúe por favor y esto es el objetivo como ven es un macizo forestal cumpliendo todas las actividades desde desde el almácigo ¿no? partiendo de una semilla de calidad nuestro objetivo lograr el macizo forestal y que cumpla su objetivo el aprovechamiento ya en sí y como ende buscar la economía ¿no? bien por el momento les agradezco es lo que he podido compartir con ustedes más bien algunos alcances que requieran conjuntamente lo vamos a absolver ¿sí? por el momento gracias 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 compañero tecola Rafael Rafael Nureña este buena evidente exposición que te ha dado todo el ciclo del recurso forestal especialmente técnicas de plantones ¿no? como se ha visto compañeros son experiencias de vida conocitiva del ingeniero ¿no? pues que se hace acá en el ámbito de la provincia de Tusco Jucana ¿no? él ha explicado paso por paso todo lo que es el ciclo de la cadena del recurso de plantones con énfasis en producción de plantones la plantación y este los famosos macizos de producción y protección ¿no? técnicas muy importantes hoy en día pues el recurso maderable está tomando mucho énfasis ¿no? en la cadena de comercialización en la balanza comercial forestal y el objetivo también es exportar madera hacia el exterior gracias más bien este los levanten la mano los que en forma ordenada este atendiendo a las peticiones del colega para que puedan hacer sus preguntas relacionado con el tema lo que es presión de plantones Olivero a ver aquí le levanten la mano en el chat también está digamos para que formulen sus preguntas relacionado con el tema de la técnica presión de plantones ¿no? pregunten con confianza los interesados que están presentes sobre esta charla virtual vemos que todavía no se animen a preguntar levanten su manito o en el chat también pueden formular sus respectivas preguntas ingeniero buenas tardes no sé si me copia para darle contestación ingeniero buenas tardes ingeniero ingeniero buenas tardes no sé si me copia mi pregunta es ingeniero lo que usted o sea lo que dijo en el campo definitivo para así hacer en cuanto la hoyada 40 centímetros ¿no? 40 por 40 y ahí y cuando ya se hace la plantación a la planta devolver la tierra ¿no? como decir de parte baja se devuelve en la última y de la parte primera ya en la parte baja o sea al revés ¿no? y eso no sé si ingeniero cuál es cuál será la diferencia ¿no? si por decir devolverlo tal como está y así como usted de acuerdo a su experiencia que ha mencionado no sé si ha experimentado ingeniero o solamente así por experiencia lo ha realizado a ver este señor Félix Solís como agrónomos o técnicos agropecuarios conocemos que los nutrientes del suelo están entre los cinco primeros centímetros de la capa arable ¿sí? entonces teniendo en consideración que están a los cinco centímetros los nutrientes y el plantón su raíz es conveniente que hacia la hollación esa capa fértil lo pongamos al fondo del hoyo con la finalidad que pueda absorberlo los nutrientes y lo que está en el fondo del hoyo es suelo infértil es suelo pobre eso que vaya encima para que se vaya nutriendo también a futuro o sea esa es la técnica es el motivo teniendo en consideración que en la capa fértil a los primeros cinco centímetros no más se encuentran los nutrientes después del suelo pobre y nos interesa que el plantón de inmediato comience a absorber esos nutrientes ese es el motivo Julio César también está levantando la mano no sé si va a formular algún comentario o consulta adelante por favor Adelante Julián Vino ha levantado la mano por favor puede abrir su micrófono ¿nos escucha Julián? Disculpe buenas tardes no quería no quería consultar si no se había aplastado disculpe sí adelante con la consulta señor Julián Vino adelante le escuchamos si van a estar pues no no quería consultar si no se acá cuando estaba haciendo un trabajo se aplastó la mano disculpen gracias bien miren hasta hasta que van pensando le voy a hacer Julio César a levantar la mano Julio César Julio César por favor adelante Julio César adelante Julio César muchas gracias muchas gracias ingeniero Rafael quería una consulta con respecto al pinus radiata el pinus radiata tiene este otro tipo de tratamiento que el eucalipto ¿no? este porque ahí se aprovecha no solamente el pino como tal sino parece que la hay este otro otro producto más que se puede utilizar del pinus radiata y también las las condiciones de para evitar este en el en el riego hay este unas sustancias que permite absorber la la humedad no sé si usted nos puede aclarar al respecto ¿no? porque tenemos interés de de difundir esta plantación de pinus en la zona de Huaruchirí gracias si señor Julio César mire voy a hacer el comparativo del eucalipto con el pino y qué mecanismos hay para que absorban humedad es lo que le entiendo ¿verdad? miren el pino es un es un un árbol que en sí requiere es exigente a cuidado en tantos nutrientes así le pongo el ejemplo como cualquier cultivo agrícola en primer lugar requiere un suelo fértil ¿sí? y en cuanto a la humedad que me dice hay producto hidro hidrosop lo conozco lo hemos trabajado hidrosop ahí estamos son gel que lo pones al suelo y obtienen humedad y lo hace como gelatina ¿verdad? lo conoce entonces pero mucho va a requerir también si le ponemos este materia orgánica la materia orgánica tiene la función tanto de retener humedad como drenar entonces para que el suelo es costa me dice tengo entendido son arenales ¿verdad? o es sierra Guaruchirí me dice ¿no? si Guaruchirí si es un sierra a 2600 a 3000 metros ahí los suelos son frangos si no me equivoco son sueltos ¿verdad? bueno no lo hemos analizado pero si prospera muy bien el eucalipto lo que vemos es el ensayo en pinos ya como le decía mire ese producto el hidrosop se maneja ¿no? y si lo hemos utilizado tenemos la experiencia son granulados que al entrar en contacto con la humedad se vuelve como gelatina y dura más tiempo la humedad en la planta eso podría utilizar ¿no? eso lo entendí su pregunta ¿a la humedad se refiere ¿no? sí así es así es sí ¿alguna intervención? gracias gracias ingeniero gracias por la consulta y la respuesta Francisco López está preguntando la distancia para plantar los plantones al suelo definitivo ¿qué medida debe tener? bien buenas tardes mire le mencioné el diseño de plantación va a estar en función a la pendiente del suelo si es un suelo como posta planicie eso se recomienda en cuadrado o rectangular porque es plano el problema es cuando trabajamos en sierra vemos que los suelos tienen pendiente tienen ladera entonces imagínense poner a cuadrado o retángulo vamos a propiciar con las lluvias que se genere una erosión y podemos propiciar el inicio de cárcavas es por eso en la sierra cuando contamos con pendiente se recomienda a tres bolillos en triángulo para que me entienda tres por tres y mucho va a depender del objetivo si es para producción o es para protección si es para protección puede reducir el distanciamiento hasta dos por dos se recomienda pero si es para producción si tres por tres te va a permitir que sea un árbol de calidad más grueso en términos para que me entiendan si se está visualizando la es la figura de en medio la figura de en medio es tres bolillos este se recomienda para zonas de sierra en ladera porque si lo hago de lado izquierdo de rectángulo o si lo recomendaría en ladera imagínense con el exceso de lluvia porque seríamos las cárcavas un canal se hace por en medio de los dos árboles pero a tres bolillos va a mortiguar en el tercer árbol árbol que compartiga el agua por como ENDE va a dispensar y estamos previniendo erosión de suelo formación de cárcavas gracias ingeniero no sé si quedó alguna otra duda si no por favor si hay otra persona que haya que desee levantar la mano con gusto se le va a atender también tenemos el chat señorita se le puede preguntar un poquito si ingeniero Rafael nos podría indicar con más precisión digamos con más detalle el problema de si no hacemos un buen repique en primer lugar que se repique y cuáles son las condiciones que se debe dar en el caso para el pino gracias ok señorita señorita por favor ayúdeme regrese a los daños de repique lo que no se debe hacer miren les voy a comentar todo el proceso productivo tenemos que partir de una buena semilla que sea una semilla de calidad si optamos una semilla no confiable es como llevarme un palto pues enfermo que no es el origen imagínese el daño que vamos a a propiciar a futuro pues apartemos una semilla de calidad que hay por ejemplo agro rural cuenta con el banco de semillas es una semilla garantizada que su germinación es un 70 80% ¿no? y es cómoda por lo menos pasa por los estándares de control ya si nos vamos a lo que utiliza Chile bueno usaba hace años ese es carísimo ¿no? costaba como 1800 soles a comparación que ahora creo 400 soles el kilo acá de lo que nos venden en Perú esa es la semilla se les ha manifestado la cama de almacigo donde ven almacigar se desinfectar se les manifestó que ahora se utiliza el bromuro de metilo ¿no? hay dos si es un litro que te cansa para 20 litros de agua ¿qué más? el sustrato debe ser que tenga textura o sea suelto que no humedezca mucho ni también se seque y para eso lo técnico ya estamos validando que 5, 3, 2 5 por ejemplo 5 metros 5 latas para que más me entiendan 5 latas de tierra 3 de turba 2 de arena ¿sí? estamos dando calidad al sustrato luego y para el pino se recomienda agregar la micorrisa la micorrisa es el mismo pino lo produce le va a propiciar a que con facilidad enraíce y gane tiempo en avance su crecimiento un pino si es que no le pongo la micorrisa se va a quedar chaparro va a pasar años y nos va a bajar la moral que no vamos a querer sembrar pino entonces micorrisa por favor el pino adicionar a sustrato la tierra la turba la arena y la micorrisa si es pino ¿de acuerdo? ahora viene el embolsado el embolsado ya hay técnicas hay experiencia que hasta mil bolsas se llenan una persona y sobre todo las mujeres nos llevan ventaja los varones en ese aspecto son más hábiles en llenar bolsas hay que cuidar que no entra aire que quede bien compacta el llenado y de ahí viene el repique el repique es la fase donde sacamos la plántula del almácigo y lo ponemos a la bolsa por ahí si me ayudan a la bolsita se van a diseñar repicadores tiene que ser grueso más o menos de una pulgada de grosor de una pulgada ¿si? a veces también he visto experiencias que lo hacen como lapicero por la finalidad de que al hacer el hoyito en la bolsa hago el hoyo en la bolsa y pues no llenar el sustrato porque mucho como ese sustrato prácticamente le ponen humos o compost mucho gasto lo ven como lapicero entonces ahí viene es la causa de que para que esa va a ser la causa de que haya problemas de malformación de raíces ¿si? entonces miren les manifesté que el repique acá está miren acá está justo gracias gracias Sarita acá sacamos la plántula ¿si? la bolsita le hacemos el hoyo con el repicador que es un palito de una pulgada de grosor se hace el huequito en la bolsa ahí viene la plántula que tiene que estar el tallo así como lo encontramos en la cama de almácigo así ese mismo nivel tenemos que poner una bolsita ni más ni menos ¿si? al cuellito la marca queda de tierrita así tiene que ir en la bolsa esta etapa es la crítica como le mencioné si yo hago un mal repique esta plántula lo pongo chueca con mi dedo como hay experiencias ese plantón va a morir en el camino o si va a crecer las raíces por ahí Sarita si que avanza la deformación de raíces ahí estamos mira acá está la deformación de raíces mire esto se encuentra en sustrato rabo de chanchos a un costado entonces ¿qué futuro se espera este árbol? nada más es para leña para combustible porque se va a quedar chaparro por ahí y nadie se va a querer comprar ¿no? ¿me entendió la técnica de repique? ¿a eso se refiere? sí muy interesante muy interesante ahí está mire las condiciones que pueden ver en las fotos cuando es un suelo con presencia de metales suelo arcilloso seco ahí no hay condiciones para el pantón y el más repique ¿qué hago? la deformación de raíces entonces mire el sustrato no hemos cumplido lo que se recomendó que 5 de tierra 3 de turba 2 de arena y si es cultivo de pino adicionales la micorrisa ¿de acuerdo? es lo que no se debe hacer como ven ese sustrato ¿algún alcance que requieran adicional a lo avanzado? estaba preguntando sobre el PPT y la grabación quienes se han inscrito han dejado un correo y en ese correo a ese correo se les va a enviar el enlace de la grabación y el PDF de la presentación del día de hoy bueno creo que no hay más preguntas ingeniero hemos atendido todos los que levantaron la mano y en el chat no vemos más consultas le agradezco ingeniero su presentación su amabilidad por poder atender todas las interrogantes que han habido y queda en el PDF los datos del ingeniero para cualquier consulta adicional que le quieran hacer posteriormente por teléfono o por correo muchas gracias ingeniero ingeniero Néstor el equipo de la libertad de Radio Agro la libertad les agradecemos a los compañeros de Agro Rural que siempre están muy atentos a brindar parte de sus conocimientos con todos los productores y los amigos que se conectan gracias adelante ingeniero con sus palabras gracias a ustedes por realizar este tema y cualquier alcance que requieran adicional tienen ahí el contacto mi teléfono con la confianza del caso vamos a estar agradecidos y difundir los alcances técnicos que tenemos y así vamos a lograr el desarrollo de nuestro país que nos requiere hoy en día gracias a ustedes y hasta otro momento buenas tardes buenas tardes buenas tardes buenas tardes con todos y todos los presentes gracias muchas gracias